Con temor se encuentran los pobladores de la comunidad NASA del corregimiento de sucumbíos en Ipiales, quienes denunciaron la muerte de dos habitantes de esta población a manos de un grupo armado indeterminado. Nosotros sí tenemos bastante temor sobre eso porque ahorita por lo menos se van ellos y ellos siempre mantenían por ahí, por eso no se miraban nada, pero últimamente aparecieron dos jóvenes que los mataron, pero nadie dice nada y nadie no sabe qué fue lo que pasó y no sabemos, es que eso está así nomás, nadie dice nada, porque no hay a quién concurrir allá, la fuerza pública sí está, pero ahí cerquita donde estaba la base la mataron los jóvenes, pero no, ellos no se pronunciaron para nada, no se sabe qué pasó. La muerte de las dos personas de 18 y 20 años de edad era desconocida por parte de las autoridades de Nariño, quienes afirmaron que se han iniciado las investigaciones para determinar quiénes serían los responsables de este acto de barbarie. Según información del comando de policía de Nariño, específicamente de la estación de Ipiales, nos reportan que el día primero de febrero una pareja fue atacada con arma de fuego, el hombre fallece, la mujer es trasladada al hospital de Mocoa, donde fallece el día siguiente. Se descarta que hayan pertenecido a alguna comunidad indígena y también se descarta que sean menores de edad. Esa es la información que realmente nos reporta la Policía Nacional y estaremos prestos a las averiguaciones y rendir la información que corresponda. Sin embargo, son situaciones que pudieron haberse reportado directamente a las autoridades del vecino departamento de Putumayo. Al parecer, el problema de no reportar este suceso se dio por ser una zona limitroja entre el departamento de Nariño y Putumayo, donde fueron trasladados los dos cuerpos.